Y muy buenas a todos los compañeros, bienvenidos al canal de Romba Dolores, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Dragon Ball Xenoverse 2 En el día que estamos aquí repartiendo amor y cariño por todo este DLC, vale, pues poniendo todo, 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 que tengáis todo perfectamente preparado, listo Y que sepáis de todo acerca de este DLC, si hay todos los profesionales que hay del mundo de Dragon Ball Xenoverse Y vamos a analizar, porque sí que tenía campaña, me he equivocado en los otros vídeos diciendo que no tenía campaña Y sí tenía campaña, pero es que no me había cargado a titular cual de las 3 es, bueno, vamos a ver Esta, bueno, ¿qué te parece? Una falla temporal increíble, aquel otro lado de la tercera, vale La cohesión del tiempo, creo que es esta, vale, con un guerrero tan fuerte como tú, mi lado, un patrillo del tiempo, vale Ir con la patrilla del tiempo, creo que es esta Espero no equivocarme Fu y futuro dios de la destrucción Fu ha abierto una falla temporal en el torneo de poder y ha potenciado a topo... no, este no es Perdón Perdón Este no es Es que como todas son las fallas, las abre Fu, como todas son fallas temporales que desde luego Yo no sé, pero... ha pasado con la academia de patrilleros, tengo una preocupación yo Vale, a ver aquí... si es este... Pues me parece que este tampoco es No, este no es Este no es Tampoco es este Venga, vamos Romeo, a ver si la cuarta aciertas A lo mejor es lo de la falla temporal de los patrilleros esos A ver, este ya te digo yo que no es A ver, hemos probado el 1, el 2, a ver el 3 Bueno, a ver, vamos a probar por el final A ver si acertamos Este es... vale, 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 vale A ver, vamos a probar por el final Estamos viendo lo que nos semaine ¿Vamos? ¿Vamos? Que se la cualquier Lo que проверamos No, esto significa así ¿Pero qué parece el paso uриro No, eso no tendría que crear este De Warner Bueno, así que... Esos gemelos, entonces... Tiene que ser jedin Pero... También podemos ponerlo De repente ronde Una mejor Ahora... ¡No! ¡Oh no! ¡Oh, no! Lo que... Por cierto Ahora tenemos dos opciones, o darnos el pisto de decir por supuesto y no tener ni pajo la idea de lo que estamos hablando, o ser reales y decir a nivel del tiempo, pues seamos realistas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Suscríbete al canal! Vale Que original, una falla temporal Ya, toma rima Ay, que soy una segunda opción Ole, con dos cojones Eh, pues nada Que somos segundo plato Bueno, pues como no hay nada mejor Pues bueno, nos tendremos que conformar contigo Hemos salvado el mundo No se sabe cuantas veces De fallas temporales Pero oye, que nada Somos el segundo plato Vale, vamos allá Fue uno que aprende, ¿verdad? No puedo ni imaginar que está tramando ahora Ya sabes cómo va ¿Lo tienes todo para partir? Sí Entendido, ten cuidado Ten cuidado tú, que yo soy segundo plato Fue invocado a Broly Para que luche contra los guerreros Z Y se alegra de que te hayas unido a la fiesta Ayuda a los guerreros Z a acabar con Broly Vamos contra Broly El Super Saiyan legendario Pero nosotros somos El Super Furious legendario Bueno, por cierto Las misiones secundarias las haremos en directo En la plataforma morada, ¿vale? Ya sabéis, a partir de las 7 de la tarde Hora española Hacéis la conversión en Google Que te sale fácil Para, pues eso Para hacer misiones secundarias Para hacer misiones de evento Iremos, pues, haciendo esas cositas En directo, ¿vale? No sé si lo hacemos Si el directo lo haré en Switch O en Xbox Ponerme en los comentarios Que preferís, ¿vale? Así que sin más Continuamos ¡Está bien! Elliott ¿Qué es lo que está diciendo lo que estamos haciendo? Ta Workshop ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Recuerzos ¿Qué es Andy Красneender? Uy, sorpresa Igual nadie lo sabía Me encanta Broly con esto ¡KAKAROTTO! Joder, lo tiene como un perrito faldero Más no es como si noUNA Es una especial 2, ¿verdad? Es un chico de bienes ¡Estamos aquí! Así, parece que la balanza te quedará Si, ellos no pueden ser para suerte Vale, pues contra Broly Uff, lo que pasa es que este lo tengo sin Sin toquetear el personaje Tengo más subido el otro con menos cosas hechas Que este sin subir, porque este lo tengo más contenido hecho Vamos para allá Oye, ¿Afu le puedo meter en un par de tobinas? Porque le tengo ganas Por pesado, que es pesado Uff, como pilla a Fu A Chilifu, a Fu, a Fu Ole, ven aquí, ven No, 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 no ¡Has usado pegarme! Yo sinceramente La actualización de 20 GB Gráfica No es por nada, pero Yo no la veo Yo no veo que haya tanto Sí que a lo mejor me juego un poquito más rápido y tal Pero tanto como Mejora gráfica Mierda para mí Que me como por no darle a Fu Bueno, Fu Bueno, Fu Te me estás viniendo arriba Ala, a Pastafu Brole contenido Pues descontente Porque te vas a Te vas a pillar Vas a pillar, Majo Yo creo que con esto le sobra ya Tampoco hay que hacer abusones Milis Casi Corea Casi No Demistes No Vale Mi Va No Mi Cu Una solo, madre mía Trachos, que sois unos trachos Que no me dais ahí No, 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 no Y me hace gracias Eh, espera un momento En la frase de antes Y quiere significar Eh, espera un momento, por favor Que no te vayas corriendo Joder, pero si no ha dicho tantas palabras Te digo yo que aquí la mitad se lo inventan, seguro Yo no soy japonés, pero yo creo que la mitad Se lo inventan Ese solo me lo creo Ya es lo mismo Y aquí he dicho más palabras de la que pone ahí Que te digo yo que se inventan en japonés Y aquí he dicho más palabras de la que pone ahí Y aquí he dicho más palabras de la que pone ahí Bueno, si que en el escenario se nota un poco la mejor gráfica, pero yo no le veo Pa' 20 gigas Y aquí he dicho más palabras de la que pone ahí O sea, me quieres decir que la actualización de 20 gigas es para que la hierba de mierda se mueva un poquito Cuando tú estás a toda velocidad pegándote No, no le veo Y aquí he dicho más palabras de la que pone ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!